Como Artimeo, ciego estoy, no veo Quiero hoy gritar, no me podrán callar Porque tú me llamas, soltando mi manto Y yo me levanto, me acerco a ti Maestro, que pueda ver Mira mi fe, cúrame Maestro, que pueda ver Mira mi fe, cúrame Como Artimeo, ciego estoy, no veo Quiero hoy gritar, no me podrán callar Porque tú me llamas, soltando mi manto Hoy yo me levanto, me acerco a ti Maestro, que pueda ver Mira mi fe, cúrame Maestro, que pueda ver Mira mi fe, cúrame Jesús, hijo de David, ten compasión de mí 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 Maestro, que pueda ver Oh, Maestro, María, mi fe, cúrame Mira mi fe, cúrame Maestro, que pueda ver Mira mi fe, cúrame Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Jesús, hijo de David, ten compasión de mí